Música Hola platanito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Masiparty y nos encontramos aquí en los videos de Minecraft para echar de nuevo una partida aquí en The Tags estamos en el mapa de los piratillas Pirates Harbor y vamos a ver que tal se nos da, la semana pasada subí un video de Masiparty jugando a TNT Tag y hoy volvemos de vuelta con The Tags, sí, de Tags va la cosa así que bueno, como siempre tengo el kill del traidor, voy a intentar trolear a los malotes camperiños que hay por aquí, somos 13 en esta partida, 12 vs 1 y en este faro ya había un señor aquí haciéndole el camperiño, así que voy a intentar trolearle y tirarle ahora, como tenga también el kill del traidor, pues GG well played hola señora, venga, usted para abajo, no quiero camperiños vale, aquí abajo está el malote, hola señor malote, estoy detrás no, kawaii, es que la señora kawaii tío se va y el otro malote, no se ha caído en el agua, pobrecito bueno, vamos, en cuestión, llevo toda la tarde intentando entrar al señor de Mineplex porque se ha bugueado todo, ya sabéis que suelen jugar pues más o menos 30.000 personas, pues éramos 10.000, vale, y no te dejaba entrar sino que estaba como medio bugueado y se dejaba como en connecting, connecting y bueno, pues ahora se ha arreglado y aprovecho ya para entrar y jugar unas partidas, mira, aquí está el malote hola señor malote hola, hola señor malote vale, con cuidado, que viene por acá, pues yo me piro hasta luego, vale, ahora viene por acá y yo me piro, hasta luego me gusta trolear me gusta trolear a los malotes matar vale, ahora vengo por acá, a ver si el señor me sigue se ha caído al agua vale, 8 vs 5, a ver si consigo hacer un podio porque últimamente cuando ya juego aquí a Dastash nunca consigo ganar la partida quedamos en el podio entre los 5 primeros sí, pero yo quiero una victoria, quiero un podio quiero algo suculento vale, somos 6 contra 7 y voy a intentar hacer una cosa, vale voy a intentar atraer a un malote para que vaya por esa señora de ahí, porque estoy cansado de que se quede de arriba campeando, porque aquí la gente en este mapa, vale aparte de que hace la montaña veis que se queda ahí en la parte del barco ahí para intentar trolear a la gente y yo lo que tengo que hacer como buen, pues, samaritano es venir por aquí a hacer esto ti, ti, ti ti, 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 ti ti, ti, ti adiós, amigo vale, y ahora se queda usted ahí cuidado porque a lo mejor que ahora viene un malote y me mata a mí también pero bueno, 5 vs 8 el señor camperiño pues ahora está aquí y lo voy a tirar por camperiño venga, abajo que sabe usted ahora se convierte en malote eso le pasa por mala gente la señora sigue allá quedamos 4 personas así que vamos a intentar localizarlas a lo mejor en el barco ese hay alguien tío, es que tiene que haber mira, aquí viene uno de los que queda uno de los que queda vale, vale, con cuidado wow a ver, el compañero viene a por mí no, no, pero este sí este sí, eh vale, se lo piensa pues no, pues yo me piro vampiro vale, vale vámonos por acá 4 vs 9 este señor quiere venir a por mí quiere venir a por mí y se queda agua bien, perfecto a ver, más sí busca, tranquilo, más sí a ver, a qué señor está por ahí abajo están persiguiendo al otro queda la señora camperiña el señor ese y yo o sea, todo depende de si matan a la señora camperiña venga, voy a ir a por ella, eh señora camperiña señora camperiña señora camperiña va usted a pillar nyananana 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 señora camperiña que está ahí, que está hola señora hola eh vale, pues ahora ahora te tiro venga, a volar a volar camperiña vale, ahí se cae la señora queda el otro señor por ahí todavía en serio va a subir la señora otra vez la camperiña mira, ahora te matan venga, que la maten ajaja pringa vale, vale quedo yo y otro señor corre, más sí corre, que quedamos dos nada más, más sí corre, más sí wow, 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 wow wow, wow, wow wow, wow, wow gané wow, ahí está victoria en este primer minijuego de Marcy Party vamos dame un besito dame un besito después de esa super victoria en Death Track me he venido a una noche ser hermoso porque hoy va a ser noche de bailes estamos en el video de The Hive MC para echar una partilla a Block Party sabe ese minijuego en el cual tenemos que movernos al ritmo de la música y colocarnos en el color correcto madre mía maquinote yeah, 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 yeah color naranja morirá alguien se ha muerto este tío por Bobo lo habéis visto un tiente de otro lado y se ha muerto por Mongolín vale, negro me quedo aquí vale, toda esta fila es negro si no me equivoco a ver, ahora me caigo no, ahí está vale, perfecto quedamos 17 personas ya sabéis como siempre la música es totalmente sin copyright y este minijuego se me da bastante bien mira, me voy a quedar en este hueco yo no, no, no uff uff, que me han empujado tío lol casi me muero porque me han empujado madre mía de churro, eh vale, vamos a estar visitando aquí lo que hay en el suelo mira, amarillo plátano ole maquinota ahí chaval hola hola amiga eh, por qué estás aquí conmigo eh, que este sitio es mío eh no, no, no no me mijo esa cara no, no vale, magenta a ver, es este de aquí vale, cuidado porque puede haber confusión aquí eh se morirá alguien ah, dios matanza han muerto 7 si no me equivoco eh matanza total vale, ojo eh se ha ido la música uuuu eh jajajaja lol, que troleada está como el DJ diciendo hola, no se escucha la música jajajaja lol, se ha ido la música la caca la primera vez que me pasa algo de esto jajajaja jajajaja que pasa o sea se ha ido la música en el minijuego me está troleando en el minijuego bueno, venga vamos a intentar encontrar el color correcto magenta es este de acá o sea que el que no llega a tiempo hasta luego adiós amigo quedamos nosotros tres sin música y sin nada bien no hay música bien vale sian 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 llego ganos uuuu y queda solo hay que enseñar que está ahí está Rick no hay música pero alguien tiene que ser mejor bailarine aquí está el medio no 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 llegó en el último segundo uuuu vamos chaval vamos a ver atentos atentos al suelo eh vale black 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 es este es este es este de aquí llego gano ese señor también llegó madre mía ese es un crack ¿Qué? Ese señor es un crack, madre mía Vale, con cuidado, Maxi, atento al suelo Red, vale, para mí, ya está, este es fácil Este es fácil, no problemo, no problemo Vale, Starnic, si gana usted GG porque es muy bueno, a mí se me está dando Bastante bien también, pero esto ya depende de donde Este, vale, azul, azul, no llega a tiempo Llegó, llegó, buah, uff Uff, 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 la gente está ahí, mira La señora nos está vigilando, vale, rojo Y a ver, por las esquinas, rojo, rojo Rojo, rojo, llego, ay Hola, my friend, ¿qué tal? Uff, uff, hay tensión, hay tensión Vale, a ver, el Sian está por acá Vale, black, 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 black Llegué, vamos, sí Ahí está, sin música Y sin nada, Maxi consigue la Victoria en Block Party GG Después de que Maxi dominara la pista de baile Ahora me he venido a escapar de una señora Muy malignada, escapa de la bestia, estamos aquí En el mapa de Adventure Para acompañar por un montón de platanitas, un saludo para todos Y hoy estoy aquí porque me insististe Muchísimo en el vídeo anterior de Maxi Party Maxi, por favor, sube, escapa la bestia Así que aquí nos encontramos en el mapa de Adventure Park No quiero pillar la velocidad porque voy más lento, pero seguro Y vámonos para allá, la bestia Es Matoy Ryuko, una señorita platanita Así que un saludo Y venga, vamos para allá A ver si se entretiene la señora bestia Matando a mis compañeros Llego en la pole Me cheto rápidamente Y consigo aniquilar la bestia para este último minijuego Que hoy lo cuento todo por Victoria, ¿no? Victoria en Death Tag Victoria en Block Party Victoria también en escapa la bestia Ahora lo veremos Venga, ahí que estoy Hoy sí que me encuentro a los seguidores de Olympocraft Porque va bien, por fin, gracias a Dios Últimamente, pues cuando era escapa la bestia Tenía que irme a mi nekade Que era como el hermano Giri Por así decirlo, de Olympocraft Y bueno, ya hoy va bien He podido entrar aquí con platanitas Porque antes de jugar con Giri en escapa la bestia Pues como que era un poquito aburriete Ahora me lo paso mejor Y está súper, súper guay Vale, el checkpoint no sé dónde ponerlo Porque si la bestia no ha matado a nadie Significa que ha quedado muy adelantado Ya que no se ha entretenido, por así decirlo Y no me la quiero jugar Así que creo que esta vez No voy a poner ningún checkpoint Por la mitad del mapa No voy a decir que cuando Entra mejor aquí La bestia esté ya allá Y tenga que perseguirle Vale, perfecto Llegamos en la pole Saltaco para más Y voy a ir rápido Para no perderle efecto Y hacer Vale, perfecto No ha muerto ninguno de mis compañeros Creo O acaso ha muerto uno Y ya está Vale, la armadura lo primero Armadura por acá Vale, perfecto Ahora por aquí pillo la espada Luego el arco Y por último las pociones Y me piro Vale, pociones A ver, fuerza, velocidad, regeneración Vale, listo Vámonos A ver, primera poción que me tomo Fuerza Mira, mira, está aquí Está aquí la señora Mira, mira Vas a ver, vas a ver Atentos cuando baje Hola No, Ryuko Ryuko Muere, muere Ryuko Adiós Pues ya está Ala Rusheo épico En esta partida Así que bueno, pelotonitos Espero que te guste muchísimo Este video es más y parte Apoyadlo por más Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego, pelotonitos Adiós ¡WooOA! ¡WooO! ¡WooO! ¡Gracias!